¡Aquí estamos en Plaza Belgrano! En un lanzamiento oficial de Alan a la candidatura de la Intendencia, demostramos lo que pasó esta tarde del sol, en este mes de mayo, el 13, entre 39 y 40. Vamos a luchar por nuestra provincia, por nuestra Argentina, así que les propongo convertir a nuestra provincia, nuestra provincia de Buenos Aires, en la locomotora del cambio de la Argentina, que sea un gran tren, lleno de vagones, con todos los argentinos adentro, comandada por Patricia Bullrich. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Buenos Aires! Y obviamente La Plata con Juan Pablo. Buenas tardes, La Plata, ¿cómo les va? Gracias Alan, Juan Pablo Alan, que tiene toda la fuerza y todo el entusiasmo para plantear una continuidad del gobierno de Juntos por el Cambio aquí en La Plata, con una nueva identidad, con una nueva cara, con una nueva frescura, con una nueva posibilidad. A nuestra incorporación reciente, una persona con la que trabajé luchando contra el narcotráfico durante los cuatro años de nuestra gestión, Marcelo Romero, siempre estuvo combatiendo contra la mafia, contra el narcotráfico, contra todos aquellos que hacían de la vida de la gente un despojo. Vamos a controlar y vamos a mandar a los narcotraficantes a cárceles especiales para que sepan que no es gratis, que no es gratis ser narco, que no es gratis ser abusador, violento, asesino. No es gratis, la van a tener que pagar, porque el que las hace las paga en la Argentina que viene. Y le vamos a tender una mano a los chiquitos jovencitos que vemos, que a los 11, 12 años están hoy como zombies. Vamos a trabajar para salvar a esos chicos que hoy están presos de un sistema que les dice, como el gobernador Kicillof, bueno, fumen un poquito, total eso no les hace nada. Fumen un poquito y terminamos con los chicos destruidos, con los chicos como están. Entonces, orden en la economía, orden en la seguridad y contra el narcotráfico. Y el tercer orden fundamental, que se lo digo en la cara, Baranel, acá en la provincia de Buenos Aires, acá le decimos que vamos a hacer respetar la Constitución Nacional, que dice que todos los chicos argentinos y los que viven en este suelo tienen el derecho a la educación y ningún Baranel se los va a sacar. Ningún Baranel se los va a sacar. Y vamos a hacer respetar esa Constitución para que los chicos sepan y los papás y los mamás y los abuelos y los tíos sepan que ese chico está sabiendo leer, está sabiendo escribir, está sabiendo matemáticas, está cuidado y que podamos volver a ese orgullo de la Argentina, la Argentina de los cinco premios nobeles, la Argentina donde con guardapolvo blanco y universidad pública salieron los Juséis, salieron los Leluar, salieron los premios nobeles que hoy seguimos siendo vanguardia en América Latina. Ustedes me vieron cuando yo fui Ministra de Seguridad y ustedes saben que a mí no me tiembla la mano contra los delincuentes y que yo voy a ir fuerte contra aquellos que se roban el futuro de la gente, que te entran a tu casa, que te llevan lo que tenés y que te matan, que te destruyen familias enteras. Y les quiero decir que sé cómo hacerlo y que con Juan Pablo, con Marcelo, con todo el equipo de La Plata vamos a poner un equipo de seguridad que va a generar un patrullaje permanente para que ustedes se sientan seguros en la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuánta plata gastamos de más para hacer billetes de baja denominación por la inflación brutal que el señor Massa nos prometió que le iba a bajar y la sube? ¿Saben cuántos? 700 millones de dólares. 700 millones de dólares para no cambiar ese billete. La plata que hoy no tiene el Banco Central. Las reservas que el país no tiene. ¿Y cómo se paga esa inflación? Ese Estado que todos estamos bancando con la inflación. Con que cada vez que ustedes van y compran algo ese billete vale menos. Y esto es como el sapo en el agua tibia. Dicen que no es un impuesto. Pero es como el sapo en el agua tibia. Uno lo puso en el agua tibia y el sapito está contento y de golpe lo cocinaron. Y tenemos 100% inflación. Si uno tira el sapo en el agua hirviendo el sapo se da cuenta y ¿qué hace? Salta. Se va. Bueno, la inflación funciona así. Es un impuesto que nos lo van haciendo meter despacito, despacito, despacito y cuando nos queremos acordar en el 100% se nos va la vida. se nos va los hijos afuera porque nadie quiere vivir en un país con este desorden económico. Vamos a poner orden en la economía y le quiero decir a los que nos están amenazando le quiero decir a los gravóis que dicen que nos vamos a ir en helicóptero le quiero decir al al Moyano hijo que dice que vamos a durar un minuto y a los piqueteros que dicen que nos van a sacar el primer día que acá en la plata en la capital de la provincia de Buenos Aires hay un pueblo decidido a luchar por la libertad y que no nos vamos a dejar correr por nadie ni por nada y vamos a defender esos logros que necesitamos para el futuro de la Argentina con toda la fuerza con todo el coraje con toda la valentía aquí se ve bueno obviamente por una cuestión naturalmente solidaridad con este grupo de personas que están reclamando te quieren mucho la plata en la plata y en todo el país me quieren mucho la gente y bueno estoy apoyando a Patricia Burris que es la persona que ha puesto Dios en el camino para salvar a la Argentina la estamos pasando mal todos todas las clases sociales los hombres las mujeres los jubilados los niños la están pasando mal hay una pobreza tremenda hay desnutrición hay muertes por hambre hay inseguridad y en vez de cuidar a nuestros policías que son los que los encargados de cuidar a cada ciudadano los están haciendo mierda perdonando la palabra cómo puede ser que no tengan un uniforme que los chalecos estén vencidos que ganen 180 pesos la hora por favor no te compras ni un huevo con eso el otro día te vas a pedir un huevo en un restaurante cada huevo vale 220 pesos duro están trabajando por un huevo una falta de respeto es darle una cachetada una trompada y escupirle la cara es una falta de respeto por supuesto que estoy apoyando a la policía a toda la policía tienen que trabajar horas extras tienen que hacer trabajar muchas más horas ¿cómo le llaman cuando trabajan horas cores horas cores adicionales 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 y llegan a la casa destruido no tienen un psicólogo no tienen entrenamiento no pueden vivir ¿y cómo nos van a cuidar a nosotros? a las mujeres policialas que hagan a palo les roban este arma necesitamos que haya orden como dice Patricia Burris orden y defender a los que laburan a los laburantes no pueden estar mendigando y pidiendo o haciendo una marcha o un reclamo siendo que son quienes nos cuidan nuestros ángeles azules esto tiene que cambiar claro que los apoyo también apoyo al personal de la salud apoyo al laburante y a los delincuentes hay que meterlos presos la policía tiene que estar bien tienen que ser son nuestros héroes a ver ¿quién sale a la calle exponiendo su vida por cada ciudadano? hay que tener coraje huevo valentía y vocación porque ellos pueden salir a la calle y no saben si vuelven salen a la calle y no saben si vuelven tienen hijos tienen familia tienen mamá papá hermanos esposa o esposo hay que apoyar a la policía hay que hacer justicia y esto realmente es un desastre una falta de respeto ya nos están tomando el pelo así en la cara